Cordial saludo. En Chile se retomaron ayer las discusiones para saber si se aprueba o no el matrimonio de las personas del mismo sexo. El presidente del país, Sebastián Piñera, solicitó que se inicie el proceso con urgencia. El proyecto ha generado todo tipo de polémicas y la división entre los que están a favor y en contra. Esta iniciativa fue propuesta inicialmente por la expresidenta Michelle Bachelet, pero en ese momento se aplazaron las discusiones debido a que no tuvo éxito. Más adelante estaremos ampliando esta y otras noticias. Gracias, Luisa. Volveremos con usted, sobre todo con la información de Colombia, que más tarde tendremos en el segundo bloque. Por lo pronto, escuchemos otros hechos que a esta hora registra la prensa internacional. Tras cerca de dos décadas de conflicto en la denominada Guerra de los Aranceles, por las ayudas presentadas a Airbus y Boeing, la Unión Europea y Estados Unidos, llegan a un acuerdo por cinco años sobre los aranceles. Esta es considerada la disputa comercial más larga de la Organización Mundial de Comercio y la Unión Europea dijo que en este lapso de cinco años lo que se buscará es una solución duradera. Estados Unidos y la Unión Europea llegaron a la conclusión de suspender la aplicación de los aranceles de 11.500 millones de dólares que actualmente deben pagar y con lo que se ven afectadas varias empresas y personas. Por su parte, Veldis Dombrovskis, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, aseguró que esto prueba que la relación transatlántica está mejorando y que pueden trabajar junto a Estados Unidos para abordar las disputas a largo plazo. Por estar espiando a sus empleados, el gobierno de Francia ha sancionado a la empresa multinacional IKEA con una millonaria multa de 1.1 millones de euros. Los hechos habrían ocurrido entre 2009 y 2019 en los que la empresa no solo espió a sus empleados, también a representantes sindicales y a algunos de sus clientes, esto con el fin de descubrir quiénes eran los que hablaban mal de la organización. Por su parte, mediante un comunicado, Ignagroa, propietario y operador de la mayoría de las tiendas de IKEA, aseguró que condenaban las prácticas por las que fue acusada la empresa y que van a implementar un plan de acción para que esto no vuelva a suceder. Los empleados fueron quienes interpusieron la denuncia, argumentando que la empresa revisaba los antecedentes penales, la vida sentimental e incluso el patrimonio de ellos. Además de la sanción, Jane Lewis Baylor, expresidente y director general de la sociedad, fue condenado a dos años de prisión y él deberá pagar una multa de 50.000 euros. Pese a que el plan de vacunación contra el coronavirus avanza en Estados Unidos, el país es el número uno en el mundo en las cifras de contagios y fallecidos. De hecho, ya se registraron más de 600.000 muertes, siendo el valor más alto del territorio hasta el momento. El presidente Joe Biden se pronunció al respecto, asegurando que no hay que bajar la guardia y que la invitación es a que las personas que faltan por vacunarse lo hagan lo más pronto posible. Actualmente en el país, el número de contagios es de 33.500 millones de personas. Por otra parte, la vacunación avanza en el país. Ya más de 140 millones de personas culminaron su proceso de inmunización, lo que equivale a cerca del 54,4% de la población adulta del país. Además, al menos 166 millones de adultos ya recibieron como mínimo una dosis. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que espera que para el día de la independencia de su país, el 4 de julio, ya se tenga como mínimo una dosis en el 70% de la población adulta. En Quajalati, un pueblo de Sudáfrica, se encontraron unas piedras que todavía no se sabe con exactitud de qué son, pero que los locales aseguran que se trata de diamantes. Debido a esto, cientos de personas de diferentes zonas del país se han reunido en el lugar para escarbar la tierra con la esperanza de hallar una de ellas. Hay otras versiones que dicen que todo esto se podría tratar de cuarzo o incluso de cristales de vidrio. El Ministerio de Minas de Sudáfrica solicitó a la comunidad retirarse de la zona para evitar aglomeraciones y para que las autoridades puedan investigar en compañía de expertos de qué son las piedras. Pero al lugar cada vez llegan más personas, quienes incluso iniciaron la venta de las piedras en precios que oscilan entre los 7 y los 22 dólares. En el territorio, el desempleo aumentó debido a la pandemia actualmente es del 32%, por lo que muchos habitantes aseguran tener fe en que sean auténticos diamantes para así poder mejorar su situación económica. En el país, hace unos años se desenterró el diamante más grande de la historia, lo que genera mayor expectativa con estas piedras. Para Express News informó Luisa Fernanda Bautista Cruz.